Se van a aplaudir, hay flota o no hay flota A saludarle como las L's Vamos a mandar un saludito para toda la banda rocanrolera, para los Javieres por allá, saludos Morelia, Michoacán, saludos Los amigos de Morelia, Michoacán, claro que sí, claro que sí Dora Elvira, ay que barbaridad Saludos para las muchachas cocineras por allá también Las edecanes, claro que sí, para Lorena Rodríguez Lorenita Rodríguez, saluditos Ay que rica Pepita, doradita y saladita Estaba yo tomando en casa de Doña Rita, comiendo camarones y comiendo Pepita Estaba yo tomando en casa de Doña Rita, comiendo camarones y comiendo Pepita Que rica se sentía, doradita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa Pepita, Carlos Con un sabor bien chido, la sabrosa Pepita Ay que rica Pepita, doradita y saladita Que rica se sentía, doradita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa Pepita Que rica se sentía, doradita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa Pepita Yo quiero, 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 yo quiero más Pepita Tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita Ay, ay que rica Pepita Ay que rica Pepita Ay David Y también había camarón Yo quiero, 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 yo quiero más Pepita Tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más Pepita Tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más Pepita Tendré que ir a buscarla cerca de Calderita Yo quiero, 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 yo quiero más Pepita Tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita Ay, ay, ay Vaya Celedonio Yí Quédate Ay, ay, ay Sacúdelo Sacúdelo que trae arena Ay, ay Yo quiero, quiero, yo quiero más Pepita Tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita Yo quiero, 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 quiero Se vale bailar, se vale bailar Tendré que ir a buscarla en casa de Doña Rita Y dice Ay, 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 ay Vaya Renzo Me dio el mal del pollo, me dio el mal del pollo Una bulla Me dio el mal del pollo Ahora ¡Vaya Agustín, que Agustín Riz! ¡Vaya David! ¡Vaya señores del 10! ¡Saludos! ¡Muévelo! 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 ¡Otra vez! Suave, 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 suave Suave, 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 suave Cruz Roja Cruz Roja Me dio el mal del pollo Una bulla Quiero más Pepita, tendré que ir a buscarla en Casa de Doña Rita. Quiero, 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 yo quiero más Pepita, tendré que ir a buscarla en Casa de Doña Rita. Ahora. ¡Una bulla! ¡Gallita no bailable sea, eh, bailable! ¡Ahora! ¡Gallita no bailable sea, eh, bailable sea! ¡Licenciado! Cayetano, baila, besé ¡Ronzo! 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 Cayetano, baila, besé Cayetano, baila, besé Cayetano, baila, besé ¡Ronzo! 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 Cayetano Bailable Cayetano Bailable Cayetano Bailable Cayetano Bailable Lo entre siempre bien calado, está mojoso por fuera, pero por dentro arreglado Está un poco carcachón, pues ya pasa de los nueve, pero dice Federico, viejito pero se muere ¡Fuego! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Aplaudiendo todo! ¡Una bulla! ¡Aplaudiendo todo! Pura palmitas, a ver, pura palmitas, suave la música ¿No se oye? ¡Suave la música! ¡Palmas! ¡Y arriba Tabasco! ¡Ah! ¡A los salvavidas! ¡Una bulla! ¡Ahora! Los domingos cuando quiero vacilar, yo me voy a buscar a mi chamaca, yo le digo vámonos a rodar Vámonos a la colonia Taza, vámonos al baile popular, porque hoy yo quiero reventar ¡Vámonos a rodar! ¡Vámonos al baile popular! ¡Vámonos al baile popular! ¡Vámonos al baile popular! ¡Vámonos al baile popular! ¡Vámonos al baile cervical! ¡Vámonos al baile popular! ¡Vámonos al baile straightforward! ¡Vámonos al baile popular! ¡Vámonos al baile contribution! Otra vez, vaya cóster, vaya cóster, ahora Vámonos a rolar, al baile popular, súbete al camión, vamos al vacilón Vámonos a rolar, al baile popular, súbete al camión, vamos al vacilón Vámonos a rolar, al baile popular, subete al camión, vamos al vacilón ¿Qué dice? Ay, cochinero, cochinero, me sigue gustando, que me cochinese. Vaya Raúl Cortés, va para ti hermano, agua, 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 que se quema Roma. Rosita, y yo para comitán Chiapas, y tapilula, ay, ay. Otra vez. ¡Ay! Para Chevedonio, para los amigos de TVT, por allá, vamos a continuar. Los amigos de TVT, por allá, saluditos para Chevedonio. Un temita que dice así, va de ahí. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va a partir doblanza? Alborota y me tiene que gritar. ¿Quién la ve cuando va a partir doblanza? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va a partir doblanza? No, 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 no Que la ve con su cara tan bonita, la ve destrozando corazones La ve cuando va partiendo plaza, alborota y le tiene que gritar Que popo, que popo, que popo, con buen sacochita que popo Que popo, que popo, que popo, con pobesidito que popo Quien la ve con su cara tan bonita, la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza, alborota y le tiene que gritar Que popo, con buen sacochita que popo Que popo, que popo, que popo, que popo vecidito que popo Que popo, que popo, que popo Que popo, que popo, que popo, que popo Bueno, 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 bueno Sacude lo que trae arena Que popo, que popo, que popo, que popo Que popo, que popo, que popo Que popo, que popo, que popo ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! También saludos a Campeche, la colonia, no me acuerdo, el polvorín creo que sí, ¿por qué será que...? ¡Cárdenas! Arriba Cárdenas, claro que sí, los amigos de Nacajunca, Tabasco también de Jalpa, este pedacito es tuyo, la palma también para ti, el infa por allá se pina, claro que sí, vamos a continuar con un temita, vamos a dedicarles un temita que dice así. Ahora David Ay, el Tarolas se fue a Lola en su camión rumbo a Chambotón, pero al pasar por Calguini, él se topó Y la invitó, señores, y la invitó, señores, y la invitó, y le dijo así Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tu pirulí Ahora Él se topó con doña León y la invitó, señores, y la invitó, señores, y la invitó, y le dijo así, y le invitó, señores, y la invitó, vengan las palmitas, vengan las palmas, al revés. Toma, toma, chiquilla, toma, toma, al revés. Toma, chiquilla, toma, toma tu pirulí ¡Ahora! Cariño, maradinha, paz Otra vez, otra vez ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos, señor! Toma, toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma tus zapalmas Toma, toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma ¿No se oyen las palmitas? Palmitas, toma, chiquilla, toma Ahora al revés Toma, toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma, toma chiquilla Toma, toma chiquilla Toma, toma chiquilla Toma, toma David Está jugando, está jugando Ven a las palmas, dame a Sebastián Palmas, hey, 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 hey ¡Una bulla! ¡Dáganle un relajo! ¡Ay, ay, yo! Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Tuyito de nadie más Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Tuyo de nadie más Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Tuyo de nadie más ¡Ahora! ¡Vaya Carlos Cruz de Anzales! ¡Eh! ¡Vaya Carlos Cruz de Anzales! Para la Abuelita Candelaria Contreras Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Tuyo de nadie más, este pedacito es tuyo Tuyo de nadie más, este pedacito es tuyo Tuyo de nadie más, este pedacito es tuyo Tuyo de nadie más Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyito es tuyo Ahora Rosita Rosita Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo, tuyo de nadie más Otra vez Tuxela Gutiérrez Chiapas Había flores Chiapas Toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma Toma, toma chiquilla, toma 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 En las mejores sesqueras, Disco Jamás Comayolo, Nazario Y en Macuspana, Amadeus Disco Térez y en toda la República Mexicana ¡Una bulla! ¡Ay, qué banalía! ¡Toma, chiquilla, toma! Ahora Mami, también me digo, luego la nena Pérdese el tiempo y no vale la pena Mami, mami, dice que en esta noche es buena Mami, también me haga la pena Con la nena Se llama Manuela Si le doy un beso a ella le da pena Mami, mami dice que de esta noche es buena Nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Los nene con los nene, la nena con la nena Para mis aijados, saludos ¡Ay! ¡Ahora! 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 ¡Javier! ¡Javier! Lobalcalco Arantío Lolo quita de Acabasco Vinga Música Y vamos todos con el peje Macopana Bien amigos, gracias Ese disco con todo cariño para todos los años, gracias Gracias Música Y va para ti de nuevo Tengo una chica de memoria, me quiere mucho como yo soy Voy a oírla, voy a la sella, como al calvo, con mucho amor Música 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 Tengo una chica muy bonita, me quiere mucho como yo soy Voy a oírla, voy a la sella, como al calvo, con mucho amor Música 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 Y me sigue gustando en el cochinete Música 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 Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daban de dos en dos Era que estaba temblando con tanta bulla y se notó El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese reventón En medio de la cocina, en casa de la vecina Bailando con Macorina, muy cerquido del cordón ¡Ay! Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daban de dos en dos Era que estaba temblando con tanta bulla y se notó El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese reventón En medio de la cocina, en casa de la vecina Bailando con Macorina Tabasco ¡Ahora! ¡Ahora! Saludos para la coreógrafa De Nati, su excelencia por allá Saludos con cariño ¡Ya del pollo! ¡Ya del pollo! ¡Y! ¡Ya del pollo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Cochinéame, me sigue gustando que me cochines, así, como yo, muévelo gordito, muévelo Tano, muévelo, palmas, muévelo Tano, a ver, acá en frente por favor Tengo las palmas ¡Hey, hey! A ver qué pasó con las palmitas, las palmitas Hay flota o no hay flota Hay flota o no hay flota Ah, hey, jolly loco Una bulla Saludos para los amigos de Mundo Nuevo Veracruz Para la familia de, para el pollo de Macuspana Saludos para el pollo de Macuspana Vamos a dedicarles un temita para el señor Celedonio Productor del programa Muévete Por allá saludos Celedonio, perdón Con todo respeto, saluditos Un gran programa Hola TVT Vamos a dar saludos para las cien Por allá saluditos Para Amadeus Para toda la banda rocanroler Se vale bailar, se vale gozar Disfrutar y pasarla de lo mejor Recuerden que continuamos Con más música Para que la siga pasando bien Vamos a dedicarles un temita más Ese tema que dice así ¡Va de ahí! ¡Ahora! Hay un restaurantito Escomilona Tacos de picadillo Y barbacoa Hay tortas de aguacate Y de amor Y sin falta la birria O su limón Más gente de la altura La de Tacuba Y de la lagunilla Es maravilla Y de la buena toho Y de la buena fe De la verde Y una mesera Que se pasea Y se menea Y al taco le da sabor Hay chilaquiles Hay sopeponzoles Que gustan señores Y esto es pa' servirle a usted ¡Ahora! 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 Hay un restaurantito Escomilona Tacos de picadillos Y barbacoa Tortitas de aguacate Y de amor Y sin falta la birria O su limón Más gente de la altura La de Tacuba Y de la lagunilla Es maravilla Y de la buena toho Más gente de la altura Y de la buena fe De la bebé La mesera Él se pasea Y se pasea Y se menea Al taco le da sabor A chilaquiles Hay sopeponzoles Que gustan señores Yo estoy pa' servirle a usted Manuel Sánchez Soberano Acá en Tabasco Vamos a mandar saludos Para los cumpleaños Que cumplen años El día de felicidades Felicidades Para los amigos Que cumplen años Para todos los amigos Que nos acompañan Vamos a continuar Claro que sí Para Manuel Sánchez Soberano Por allá saludos Cundacán Tabasco Para ti Manuel Saludos Ahora Un tema de su servidor Vamos a mandar A ti A ti En una mata de monta Mi hamaca yo la colgué Y como estaba grandota A su ramita yo me atreví En una mata de monta Mi hamaca yo la colgué Y como estaba grandota A su ramada El peste el peste Y me puse a cortar sus ojitas Un carrujo yo por qué Cuando llegó la tira Junto con ellos me la troné Y ya cuando llegó la tira Un poco menos me la troné Pero hay que rica Si que está la mota Yo no le hago A otra cosa Le hago cuando Yo la fumo Sí, sí Covinegra, negra Pero hay que rica Si que está la hierba Teapa Tabasco La sultana de la sierra En una mata de monta Mi hamaca yo la colgué Y como estaba grandota Y como estaba grandota A su ramita yo me atreví En una mata de monta Y como estaba grandota A su ramada El peste el peste Y me puse a cortar sus ojitas Y un carrujo yo por qué Cuando llegó la tira Junto con ellos me la troné Y cuando llegó la tira Junto con ellos me la troné Pero hay que rica Está la mota Yo no le hago No A otra cosa Yo la fumo Sí, sí Con mi negra Negra Pero hay que rica Sí que está la hierba Otra vez Día La tira Junto con ellos te Hay que rica Y si Está la tira Lo que pasa No No Yo no lo que pasa Para el tío Lalo, el mundo canta abasto A la tío Lalo, el mundo canta abasto A la tío Lalo, el mundo canta abasto Y los tequilas Yo no le hago no a otra cosa Yo la fumo sí, sí, sí No mi negra, pero hay que rica Si que está la hierba Se va a aplaudir Claro que sí Chale, qué loco Y lentes oscuras Qué tan duro el sol, hermano Los amigos de Oaxaca también saludo muy en especial De Veracruz Los amigos de Veracruz De Papantla, Veracruz también Los amigos de Papantla No es Veracruz, goña Un temita que dice así para ti Vengan las palmas, vengan las palmas Una bulla Ahora Macorina A ver, como de que Dios Y va de nuevo para ti Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Ahora Macorina Cuando acá está Vasco Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina ven Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina ven y pon Macorina Pon 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 Ponme la mano aquí ¡Vaya Amalia! Y me voy para el Alarón A Tepito Y a la Bicel ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Veinte, treinta, casi cincuenta! ¡Aja! ¡Sí! ¡Yee! ¡Yee! Saludos a los salvavidas A los amigos licenciados Y para todos los taxistas Otra vez Y me siento apasionado Amado Federico me sigue molestando Y dichoso Adán que no te lo suena Vengan a la espalda Vengan a la espalda Una uña Hagan un gelante Ahora voy a corrida Macorina 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 Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Gracias Y arriba Tabasco señores Mundo Acán Sonido Acán El Comodito Mundo Acán Ahora ya no hay filos, ya no hay rolling stones Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones Pues ya tengo mi conjunto y de verdad ese sí es el mejor Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones El que toca batería se parece a John Lennon Hay que ver al flaco Eugenio como toca saxofón Ya no hay Beatles, ya no hay rolling stones Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones Pues ya tengo mi conjunto y de verdad ese sí es el mejor Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones El que toca la guitarra ese sí es el mejor Hay que oír a mi conjunto como toca rock and roll Ahora ya no hay Beatles, ya no hay rolling stones Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones Pues ya tengo mi conjunto y de verdad ese sí es el mejor Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones Ya no hay rolling stones, ya no hay rolling stones 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 ¡Que vengan mujeres! ¡Que traigan martinos! ¡Que todos mis cuates se sientan! ¡A gusto yo soy el padrino! ¡Que vengan mujeres! ¡Que traigan martinos! ¡Que todos mis cuates se sientan! ¡A gusto yo soy el padrino! Yo nací pa' ser campeón, peso gallo y peso pluma Soy campeón en vaso libre, en highball, también en Cuba Vámonos de juerga todos, no me importa nada el mundo Tengo puños de campeón y una garganta de embudo A ver, a ver, a ver un momentito mi campeón ¿Cuál triunfo celebramos? Si hace tiempo que tú no peleas ¿Como cual? ¿Pos que no sabes que mañana peleo? Uh, hule mi campeón, es que siga la fiesta ¡Que vengan mujeres! ¡Que traigan martinos! ¡Que todos mis cuates se sientan! ¡A gusto yo soy el padrino! ¡Que vengan mujeres! ¡Que traigan martinos! ¡Que todos mis cuates se sientan! ¡A gusto yo soy el padrino! ¡Que traigan martinos! ¡Que traigan martinos! ¡Qué traigan martinos! ¡Que traigan martinos! ¡A ver mi cuate! ¡Venga, Dios mío! Vengo a ver a la Virgen que ha concedido un milagrito Y no tengo nada más que un ramito Que yo he cortado, que yo he cortado en el caminito Pero vengo a verla desde mi pueblito Ella curó las penas que había en mi alma Y una condena por una desgracia Cosas que me pasan Pero ya no tengo, yo ya no tengo por qué pagarlas Pues mi Virgencita me ha limpiado el alma Virgencita linda, aquí está mi canto Para que comprendas que yo te quiero, te quiero tanto Virgencita linda, aquí está mi canto Para que comprendas que yo te quiero, te quiero tanto Ya me voy alejando, ya vine a verte hasta la ermita Y te digo gracias, mi Virgencita Juro que pronto dentro de un año vendré de nuevo Con mis flores frescas y con mis ruegos Virgencita linda, aquí está mi canto Para que comprendas que yo te quiero, te quiero tanto Virgencita linda, aquí está mi canto Para que comprendas que yo te quiero, te quiero tanto Y te quiero tanto